Si le das a like, solo por hoy si le das a like, va a sonar un temazo clásico. Todavía no le has dado a like, bro. No es Sony, no es Nintendo. Es ella que te está mintiendo. Esto me gusta, sí que sí. ¿A dónde vas? A ver, éntale, éntale, éntale. ¡Ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Bien hecho, Patricia! ¡Ayuda! ¡Este compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! Interrumpimos esta transmisión para traerles algo que les va a gustar, jeje. ¿Quieres fondos de pantalla muy originales y que estén en buena calidad? ¡Sí! Pues con esta aplicación podemos tenerlos. Buscamos Knox Duggy Wallpaper en la Google Play o App Store. La abrimos y aquí podemos encontrar más de 600.000 imágenes de diferentes categorías. Entre ellas tenemos fotos de Free Fire que están muy buenas. Buscamos la que más nos guste y podemos aplicar diferentes filtros antes de ponerla de fondo de pantalla o de bloqueo también. Además, hay cómo modificar los fondos de las llamadas. Escogemos el que más nos guste, esperamos que se descargue y miren cómo queda. Y espera, eso no es todo. Si algún video de Instagram o de TikTok nos gusta, también podemos ponerlo de fondo. Solo debemos darle a los tres puntitos, compartir, seleccionamos Lucky Wallpaper, esperamos que se descargue y la ponemos como fondo de pantalla. Y además, si entramos todos los días, nos van a regalar diamantes para conseguir fondos premium, así como también un cofre del tesoro con un fondo premium aleatorio. Así que ya saben, descarguenla, pruébenla, dejen sus 5 estrellas en la Google Play y comenten qué les pareció. ¡Hola, hermano! ¡No! ¡No! Es bellísimo. Nariz ha preocupado tanto por mí. ¡Guau! ¡Ahora sí es bellísimo! ¡Ayúdate alguien, me ayuda! ¡Están en todos lados! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Tu tiempo se acabó! ¡Bye, bye! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡A correr, hijos! Tengo un plan. Ah, veremos qué sucede. Creo que todos estaremos muertos antes de eso. Esto se va a poner feo. Pero... ¿Qué? ¡Martin! ¡No! ¡Espera! 95% seguro de que estamos perdidos. Pero... pues... Mi momento ha llegado. Gracias, baja eso. ¡Vamos a morir todos! Yo desayuno el peligro. Tal vez sea un tonto. También ven. Pero no tanto, ¿saben? ¡Ya llegó porque lloraban! Ya viniste. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Ojalá poder hacer eso, ¿eh? Debe estar guapo, ¿eh? Que lo está haciendo con la ayuda del diablo. Actúas en forma extraña últimamente. Venir, de uno en uno, en fila india. ¡Ven aquí! ¡No corras, cobarde! ¡Ven! ¿Te quieres morir ese? ¡Si debo hacerlo, sí! Entonces fue cuando tuve la brillante idea... ...de fingir mi muerte. Se marchó... ...y a su barco le llamó... ...Libertad... ¡Esta perra está loca! Ahora, Titsi, ¿qué esperas? Estoy listo, ¿eh? ¿Qué pasa, Muscatzeche? Será duelo a muerte con cuchillos. ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Perdón, por favor, no me golpees! Estuvo cerca. Viste lo mejor de ti, y por eso te admiro. ¿Ayuda? ¡Tranquilización, señores! Así te quería agarrar, puerco. Tendré que ser rudo contigo. ¡Dale! ¡Con la silla! Estuvo cerca. Mi lente de contacto. ¡Vamos, vaquero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, o sea, no. O sea... Todavía puedo salvarlos. ¡Todavía puedo salvarlos! Será más fácil de lo que creí. Tomala, papá. Tomala, papá. Tomala, papá. Podría ser el fin del hombre araña. Se me ocurre una idea ingeniosa. ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! Estoy bien, viejo. Deja que me reponga y vas a ver. ¡Maldito! Oye, yo sé que te duele, pero eso sí fue gracioso. ¡Que alguien me saque de esta caja! ¡Tiene potencial! ¡Son demasiados, Skipper! ¡Ja, ja, ja! Estoy llorando de la risa, tío. ¡Eso fue gracioso! ¡Ya es toda, güey! ¡No! 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 ¡No!